El hondel no me quiere, dice que sueno comercial La radio no me toca, dice que sueno muy hard Que no puedo pegar sin conexión ni vínculo Y que tengo que pagar pa' poder entrar en el círculo Haciendo colabo le di la vuelta al circuito Y he matado instrumentales, freestaleado y escrito Tratando en todo momento de mantenerme original Del verbo a la cotorra, tú sabes, vaina normal Que por qué no hago demboico, que no me da la gana Porque el día que lo haga va a ser una vaina bacana Trancado en un estudio, así paso mis horas Y si uno no lo hace, dime a ver, ¿quién te valora? Al que me pide payola y no hay de otra hay que darle Pero el que lo hace por amor, con amor hay que pagarle Quizás mis rimas no son under, pero son reales Quizás mis fans no son muchos, pero son leales ¿Cuál volumen? Montreal es nuestro Verdadero tigre del norte